Estamos ya con Federico Bustos, profesor de danzas folclóricas y hoy profesor a partir de ayer del grupo de Folclore Pachamama que depende de la vecina San Vicente. Así que Federico, gracias por venir. Gracias a ustedes Roque por su invitación. En primer lugar, felicitarte y la verdad que te lo decía personalmente, que me alegro mucho que hayas vuelto al ruedo, porque estés hoy en San Vicente, al barrio que pertenezco, pero porque has sido un nacido defensor de la danza, has bailado en los grupos y hacía tiempo que no se te veía. Sí, justamente por eso. Bueno, gracias a eso también estamos contentos porque justamente no soy el único profesor que hay. No, totalmente. Sino que trabajo con mi señora, que es la que me acompaña, digamos. Así que juntos emprendimos un nuevo proyecto y se dio justamente la posibilidad de poder hacernos cargo del grupo Pachamama, ya que en estos momentos se encontraban sin profesores. Fede, después vamos a hablar netamente cuáles son las ideas de los proyectos, pero me interesaría hablar, tu señora también es profesora de danza. Exactamente, ella es profesora, digamos, de danzas. Ella no es de acá, es de la ciudad de Benautuerto. Ella antes bailaba en un ballet allá en la ciudad. El popular ballet Mate Amargo consigue venir unos tiempos a competir acá a Maquena. Así que, digamos, ella también me estaría ayudando, digamos, bastante en el tema de las mujeres. Yo como siempre aclaro, el tema por ahí de la danza es bueno tener dos profesores, tanto como un varón y una mujer. Porque por ahí no es lo mismo un varón enseñarle a una mujer que una mujer enseñarle a un varón, digamos. Bueno, ¿cuánto tiempo hacías, digamos, aquellos pasos por el Pampaguasi también, bueno, de poder haber bailado en otro ballet? Pero siempre sabemos que has estado bailando, has estado participando. Pero ¿cuánto tiempo hacías que no estabas a cargo de un grupo? Por ahí... Y que no estaba a cargo de un grupo ya hace, si mal no recuerdo, hace algo de cuatro años, muy menos, que fue la última vez de la experiencia con los chicos del Recreando Corazones. Claro, correcto. Que fue la última vez que estuvimos, digamos, mejor dicho, como profesor con Sofía a cargos. Y después de cuatro años, digamos, volvemos nuevamente a involucrarnos en el rubro, digamos. ¿Cómo llegan ahí a la vecinal San Vicente? Bueno, estamos viendo, esto fue anoche, cuando estabas hablando con los chiquitos que fueron. ¿Cómo llegan ustedes así a la vecinal? Por medio de contacto, digamos. Digamos, tocaban por ahí hablando con gente conocida. Me empezaron a comentar, hubo como dos, tres, digamos, profes del ruedo, digamos, que se llegan a dar clases. Me comentaron de que los chicos se encontraban sin profesor en este momento. Y la verdad que a mí me ha interesado, lo que había planteado con mi mujer, de volver a dar clases de nuevo. Y, bueno, justamente, escribiendo y preguntando, me dijeron que la persona que estaba a cargo hoy en día, el presidente del barrio San Vicente, era Diego. Y digo, bueno, ¿cómo puedo comunicarme con él? Así que se me prendió rápidamente la lamparita y te escribí a vos, para que vos me pasaras el contacto a él, para poderme comunicar con él, para ver si ya tenían algo resuelto o todavía estaban, digamos, flotando, para ver qué hacían. Y gracias a Dios, digamos, me pude comunicar con Diego, me encontré con la grata sorpresa de que no tenía ningún profesor todavía. Me ofrecí, porque fue así, me ofrecí, digamos. Ellos me brindaron una oportunidad, me pidieron un proyecto, presentamos un proyecto. Y, gracias a Dios, llegamos a un acuerdo, por lo cual, digamos, se da por medio de una reunión con los padres, presentando, digamos, nuestras cosas, los aceptaron correctamente. ¿Cuál es la idea en sí? No estoy hablando de lo económico, ¿no? Simplemente estoy hablando de cuál es la idea, cuál es tu idea, tus proyectos para trabajar allí en la vecinal. Nuestros proyectos hoy en día son muy amplios. Nuestra idea hoy en día se basa en preparar a los chicos, digamos, los que más se pueda, capacitarlos de la mejor manera, tomando cursos, para que ellos puedan, digamos, avanzar, crecer también como bailarines, para poderlos llevar a competir, digamos, lo que siempre me gustó a mí. O salir a competir, obvio que si los invitan a una peña vamos a ir, pero para que los chicos conozcan otras cosas, para que viven otro tipo de experiencia. Y más adelante vamos a ver bien la cantidad de chicos que vamos a tener en el grupo, y según los interesados, ver si los podemos hacer rendir también, para que ellos el día de mañana tengan un título, digamos. Claro, porque puedan seguir la carrera, digo. Exactamente. Digamos, nosotros tenemos, digamos, por medio del título que tiene hoy en día mi señora, y ella tiene un aval de un instituto que se recibió allá en Venado, que es a nivel nacional, que es el Instituto Cimarron, que es dirigido por Omar Fior del Mondo, que hoy en día, si mal no recuerdo, fue uno de los coreógrafos del Valle Nacional. Así que, si será todo, y todos los chicos tienen ganas de rendir, como nosotros les explicamos, estaría, digamos, evaluado por Omar Fior del Mondo, que hoy en día ellos se van a rendir y se van a recibir en el Instituto Cimarron. Bueno, seguramente esto recién comienza, bueno, estaba viendo que, si bien ya estaba el grupo formado, cuando estaba la profe Silvia Ávila, de la cual los chicos participaban, quizás no en competencia, pero cuando eran invitados por ahí llevaba un grupo de participar. Y anoche, ¿seguieron cita esos chicos? ¿Se acercaron más? Sí, gracias a Dios hoy se siguieron acercando más chicos, digamos, más nenas, varones, siguen apareciendo de a poquito, digamos, caritas nuevas, que son para los chicos del barrio, que son chicos de otros barrios. También vale aclarar, como yo le aclaré a los padres, que el grupo no está abierto solamente para los chicos que ya eran parte del Pachamama, sino que es abierto general, digamos. Si hay algún chico de otro barrio o de otro lugar que tenga ganas de bailar, ganas de aprender, va a ser siempre bien recibido. Es abierto, digamos, como también vos decías, a partir de los cinco años en adelante, no tenemos límite de edad, también está abierto para gente grande, adulto, digamos, que tengan ganas de bailar. También todos los que se quieran sumar, todos los que quieran, digamos, formar parte del grupo hoy en día, serán todos bien recibidos. Digo, consiente vos y tu señora y también la gente de la comisión, de que es un barrio donde también, bueno, la parte social tiene mucho que ver, digo, ya en cuanto al económico, teniendo en cuenta de que comprar la ropa, armar la ropa tiene un costo bastante alto. Sí, por eso nosotros también lo aclaramos de entrada nosotros, que nosotros lo único que pedimos a los padres es el apoyo, que es lo fundamental, porque si nosotros no tenemos apoyo, no vamos a poder, digamos, hacer mucho, como quien dice. Lo único que le pedimos a los padres, por eso justamente, ya que me tocaste el tema de los padres, el tema del barrio, ya a partir de la semana que viene, el grupo de padres del grupo Pachamama va a estar circulando en la calle una rifa a sortearse los primeros días del mes entrante. Todavía están viendo qué es lo que van a poner en la rifa, pero ya a partir de la semana que viene, ya los chicos van a andar con una rifita, así que uno que le pide, digamos, a toda la gente que los pueda ayudar y dar una mano y querer colaborar con nosotros, bienvenido sea, porque como decía yo, siempre aclaro que el beneficio va a ser para los chicos, no es ni para mí, ni para mi señora. Todo lo que nosotros vamos a brindar y todo lo que se reciba ahí, todo va a ser para los chicos. Va a ser volcado, por ahí quizás en ropa, en viajes... Exactamente, lo que sea vestimenta, lo que haga falta, si hay que viajar a algún lado, saber que contamos con un dinero y mientras que los padres saquen menos plata del bolsillo mejor, para pagar si hay que competir en inscripciones, para lo que sea necesario, digamos. Fede, ¿qué días estás dando en la semana? Si está dividido por categoría, ¿cómo es? En este momento arrancamos, digamos, todos juntos. Habitualmente estamos con chicos de 15, 16 años, para abajo, digamos, hasta ahora no se ha sumado ningún adulto, ningún otro, ya sé, chicos mayores. Estamos trabajando lunes y miércoles de 19 horas a 21 horas, ahí en la vecinal. Para todo aquel que se quiera arrimar, estamos en la vecinal, va a ser los días lunes y miércoles, por el momento, de 19 a 21 horas. Claro, queda abierto la posibilidad de, si hay más cantidad de alumnos, de poder abrir a alguna otra hora, a algún otro día, ¿no? Exactamente. Según también el funcionamiento de los chicos, nosotros dijimos, si ustedes nos demuestran que tienen ganas de aprender y seguir para adelante, se va a agregar un día más, y si caen más gente, digamos, de diferentes edades, bueno, vamos a dividir los tiempos para que cada uno trabaje en su horario y trabaje tranquilamente. Bien, te agradecemos, sé que, bueno, tenés que abrir partido seguramente, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿De qué cuadros son? De boca. De boca, bueno, acá está repartida la cosa. Dice que hoy están sacando, digo, fíjate como todos los medios están metiendo puga, viste, ahí por el tema este, sacaron más cuchillo lo de Rive que lo de Boca. Sí, vamos a ver. Y más bebida alcohólica lo de Rive que lo de Boca. Y los otros dicen, no, fueron los de Boca, ¿no? Pero bueno, Fede, te agradezco que te hayas acercado hasta acá, te deseo mucha suerte, y bueno, nosotros siempre estamos cerca de la comisión, cualquier información que quiera resaltar, lo único que un mensajito y podemos comenzar a trabajar, quien dice juntos también, ¿no? Listo, desde ya muchísimas gracias, y bueno, esperamos que se siga sumando gente, y que cualquier cosita que los grupos, que los chicos del grupo que tengan, digamos, a la venta, alguna rifa, número, lo que sea, pedimos la colaboración de la gente, es lo único. Que con lo mínimo que puedan colaborar, bienvenido sea, digamos, para que todo sume, y para que el grupo siga creciendo. Y eso te sirve a vos también, ¿no? Para cambiar un poco y meterte nuevamente en el ruedo. No estoy hablando de la rifa, sino hablando de lo personal, ¿no? Sí, 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 exactamente, lo sentimos, digamos, como volviendo, como el alma de vuelta los vuelve, digamos, a brillar, en el sentido de que estamos de vuelta en que nos gusta, tanto a mi señor como a mí, involucrados de vuelta en lo mismo, y compartiendo, digamos, con chicos que los demuestran, digamos, estas dos clases que tuvimos ayer y hoy, los están demostrando y que tienen ganas de aprender y de lucharla para llegar a algo, digamos. Mucha suerte, gracias. No, gracias a ustedes.